Y bueno, hablando de la vida y del amor, yo me topé con una serie de cosas que desde hace un ratito quería compartir contigo A ver Que básicamente es que reacciones a tus bonitos memes porque eres también uno de los reyes del meme actualmente Es lo que he visto pero no sé por qué El manito de la creación deja de publicar jaladas ¿Qué opinas acerca de que se ha convertido tu trabajo también en una lección de vida a través de los memes? Pues la verdad me sorprende porque me he dado cuenta que han usado mucho los memes Sobre todo personajes que hice en la primera etapa de mi carrera Entonces a mí me encanta porque siento que es como un homenaje, lo tomo a bien la verdad Y no solamente en la primera etapa sino mira Ah caray, ese no lo había visto El hombre de mis sueños, el padre de mis hijos ¡Qué poca madre! ¡Oye! Este es muy reciente, tiene la culpa Badir Le escribí a mi hija y le dije, oye hija, o sea que vi Me acuerdo que cuando vi esa foto de mi hija nada más le puse así en mayúsculas con muchos signos Le puse ¡Vístete! También eres una tendencia en la nueva Hay esa y hay otra de uno de los Jonas Brothers Ah sí, claro que le van copiando los looks Exacto, exacto, me van copiando los looks Este es más bien de One Direction De cómo copian los europeos a los mexicanos Exacto Tú imponiendo moda Imponiendo moda yo, eh Cuando estás en tu casa En la casa de tu amigo Y tu mamá le empieza a pegar La cara que puse ¡Ah! La cara de cuando le Cuando Yáñez le dio la cacheta Es que sí, sí Ahí sí fue una reacción Súper natural, güey O sea estaba yo así de repente Aquí lo tenía aquí, güey Así Hombro con hombro Y de repente Así fue Antes no te tocó que te salpicaran Me salpicó un poquito Lo que todos ven Lo que estaba pasando en realidad ¿Esto es real? ¿Esto es real? Ese meme de lo que todos ven Lo que se está pasando en realidad Ese sí fue real Ahí llevamos a Itana Y llegó un momento En que estábamos en la alfombra roja En Los Ángeles Y la niña no quería Y no quería Y así de que dijimos Bueno, pues ya Tómenla así, tómenla así Entonces cerrón las Como que no pasaba nada Y la niña ahí abajo De que ya se quería ir a su casa Así lo ven todos Así lo veo yo Ese la verdad Me dio mucha risa Muy creativo No sé quién lo haya hecho Pero sí La verdad es que mis hijos Tienen mi cara Tatuada Tatuada, ¿verdad? Sí Tengo el gen muy fuerte Sí Me debieron haber puesto Diógenes Exacto Porque los das ¿No? Básicamente Y bueno Tenemos muchas lecciones también Del buen Armando Si robo wifi De una iglesia Estoy recibiendo La señal de Dios Me pregunto yo Esto que acaban de ver Es un teaser ¿Por qué dura tan poquito El video, Alex? Porque es una probadita Apenas Si quieres ver el video completo Aquí está la cajita Porque hay muchísima Más información para ti Para que te entretengas Y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje No olvides Suscribirte Activar la campanita Y darle like Esos tres son el combo ganador Para que tú sigas disfrutando De mucho entretenimiento De parte de nosotros Yo soy Alex Montiel Nos vemos en el cine Pa ¡Gracias!